Hola amigos, soy el coronel Bicentenario. En este lugar de Guanajuato, hace 200 años, se registró un terrible combate. Los españoles se habían refugiado en la Alhóndiga de Granaditas para poder protegerse del gigantesco ejército que comandaba Miguel Hidalgo y el Capitán Allende. Los españoles resistieron durante varias horas. Hasta que finalmente... Bueno, ¿quieren saber cómo terminó todo esto? Pues no se pierdan esta historia. Una historia de libertad. Estamos haciendo historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!